Y es que son muchos los líderes que hay en este importante sector de Cúcuta, precisamente estamos con uno del barrio Bellavista en la Ciudadela de la Libertad, se trata de Álvaro Quintero. Álvaro, por rescatar y algo importante y valioso es las personas que habitan en la Ciudadela de la Libertad, la unión que tienen por ejemplo para construir esta importante iglesia de la Sagrada Familia. Sí, aquí hay que agradecerle a todos los líderes que nos han intercedido para el progreso de este barrio, al padre Aymedel Baca se le agradece la iniciativa que tuvo para construir esta gran parroquia aquí en el Centro de la Libertad, también por gestión de las juntas comunales y en el momento como presidente de la comuna que fui yo en el 2008 al 2012, gestionamos para que la unidad básica, el puesto de salud de la libertad se convirtiera en una gran unidad básica al servicio de toda la comuna y de todos sus alrededores, porque es un mini hospital aquí en la Ciudadela de la Libertad. Tenemos también una gran casa de justicia y paz que le presta un buen servicio a todas las personas que requieren una orientación o quieren solucionar sus inconvenientes, ahí tienen la casa de justicia y paz. Tenemos el Ciudadela de la Libertad que también fue una lucha comunal, una lucha de más de cinco años para que pudiéramos lograr tener ese sitio especial que desafortunadamente por el motivo que venimos viviendo en este momento no está en buen servicio, pero está funcionando normalmente en Ciudadela de la Libertad, la unidad básica, nuestra parroquia de la Sagrada Familia, nuestra casa de justicia y paz y todos los barrios que conforman la comuna 3, incluyendo el barrio Bellavista. Precisamente de esos sitios turísticos y emblemáticos que hacen parte de esa comuna, una de ellas es Nuestra Señora de Chiquinquirá y también el nuevo puente colgante en el sector de San Luis que comunica a cientos de peatones con el malecón. Desde el puente colgante de San Luis se observa la imponente imagen de la basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá, la majestuosa figura arquitectónica atrae la vista de quien pasa por el sector. La gente está caminando por ahí para ir a hacer ejercicios, para trotar y ahorita que la alcaldía está promoviendo muchas cosas para hacer ejercicios. Estos dos sitios turísticos, el puente y la basílica, se ubican en el primer barrio de Cúcuta, resaltando aún más su valor en la historia de la Perla del Norte, pues la iglesia es la más antigua y el puente es una de las obras más visitadas por los cucuteños y turistas. Las luces, la iluminación de la Virgen, los nueves cuando hacemos la misa, nos sentimos orgullosos porque ese altar está espectacular. La basílica hace honor a este cuadro de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que fue donado por el conquistador Rodrigo de la Parada al pueblo indígena y sobrevivió a la destrucción del templo en el terremoto. La reconstrucción se hizo en su honor. La única basílica que hay en todo el Gran Santander, por esa razón es llamativa y recordemos que basílica significa una iglesia del Papa. El hermoso portón de la frontera, con su patrimonio histórico y cultural, atrae la mirada de propios y extraños que observan a lo lejos esta majestuosa joya arquitectónica. Continuamos informando y estamos con la comunidad, un buen porcentaje de la población que reside en la Ciudadela La Libertad hace parte del programa de adulto mayor. Nos acompaña Mélida Bardios, quien también es líder y precisamente de esos abuelos que conforman esta comuna. Mélida, hay buenas noticias porque hay una buena cantidad de abuelos que ya están incluidos en el listado para ser priorizados contra el COVID-19, esa vacuna. Sí, efectivamente, la gran mayoría de los abuelitos mayores de 80 años ya se encuentran priorizados para obtener esta vacuna. Son las personas más vulnerables y las que tienen como prioridad para que se puedan colocar la primera vacuna. Por ese lado están muy contentos, pero también algo que aqueja a la población de la tercera edad es que muchos quieren salir a los diferentes parques y escenarios deportivos, pero no se encuentran con unas buenas vías, una buena malla vía. No, efectivamente. Lastimosamente, las vías, las principales vías de nuestro barrio se encuentran en pésimo estado que prácticamente parecen trochas. Ha venido muchas personas, han hecho populismo, digámoslo así, pero honestamente no han sido efectivos sus tratamientos, digámoslo así. No, honestamente las vías están en muy mal estado y nadie se ha condolido por este barrio sobre estas vías. Melida, precisamente en Oriente Noticias hicimos un recorrido por la malla vial, por las importantes carreteras que comprenden el sector de la Ciudadela de la Libertad y esto fue lo que nos encontramos. La falta de luminarias, la soledad y el abandono de este escenario deportivo ha llevado a que este sector se convierta en una zona de miedo. Nos lo han querido tomar como para venir a consumir drogas y a reunirse en algunos grupitos, tres, cuatro. Situación que preocupa a las autoridades educativas, quienes han planteado la activación de planes y proyectos como la universidad al barrio. Especialidades de las que tiene como tecnologías el centro tecnológico de Cúcuta, que quedan a Atalaya y lo trasladaran a las aulas del colegio. Otra problemática que aqueja a lo largo y ancho de esta ciudadela tan importante de Cúcuta es el mal estado de la malla vial. Y es que la problemática es tan grande que esto lo vamos a hacer con un metro en la mano, así que vamos a medir cuánto es el cráter que está aquí ubicado en esta vía. Miren ustedes. Más de seis metros es uno de los cráteres que hay aquí en la Ciudadela de la Libertad. Pero hermano, pero toca hacer pasar por aquí porque qué más para dar la otra vueltota, si la carretera está muy mala. Son más de 10 mil habitantes y cerca de 30 barrios que conforman la Comuna 3 y 4 de la Ciudadela de la Libertad, siendo uno de los ejes de desarrollo económicos más importantes de la capital norte santandereana. Miren ustedes. ¡Gracias!